Atención, 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 presta atención, presta atención. Ante todo, aplauso para el señor Tito Esperanza. ¡Bravo! Bienvenido, Tito, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No sé, te noto confungido, te noto mal. No. ¿Estás resfriado? No. Este, ¿te gusta? Lo nombraron en todos los programas por el tema Ford. Si estás vinculado al tema Ford por ahora. ¿Dijiste algo? ¿Hablaste? ¿Pasó algo? No, nada. ¿Te gusta Claudia como novia de Ricardo? Es mi tema. Muy bien, no es mi tema. No es tu tema. ¿A Dani lo viste después del episodio? A Dani... Sí, me llamó. ¿Bien? Con Dani lo viste. Sí. No, pero quiero saber, vos que estuviste con Ricardo y que ahora no estás y que te mantienes al margen y tenés un perfil bajo, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Las peleas de Ford, con Real, todo eso. Eso quiere saber acá. El ruso quiere saber. El ruso quiere saber. Y sí, la gente quiere saber. La gente es chungo. Es interesante. Es muy importante. Pero, ¿desde tu punto de vista? ¿Te gusta que se peleen o...? No pasa, pero a mí no... No, tengo nada. El río sigue corriendo. ¿Sí? Tito, ahí está. Ya terminó eso. Filosofía budista tiene Tito. Filosofía budista. ¿Sí, ruso? ¿Y si Violeta va a trabajar? Para que... Acá tengo preguntas de atrás de cámara. El chino, si... Que Violeta Lorre estaba trabajando juntos. Ah, ¿qué opina de Violeta Lorre, que en ese momento era la novia cuando vos trabajabas? ¿La conocés mucho, Violeta? ¿Qué dijo? No, de vista. La nombró Marcela, pero igual... Pero vos agarraste la etapa de trabajo más de Gallardo, ¿no? Sí. Ah, ¿y qué tal Gallardo, bien? Sí, buena chica. Buena piba. Sí, buena piba. ¿Sufrió? ¿Por amor? Yo qué sé. A Tito le encanta hablar de esto. ¡Pobre Tito! No te lo voy a remar. No responde mejor. Por eso, por eso. Pará, pará que tengo encuesta, pará que tengo encuesta. Todos querrán preguntarles. Dale, dale. Sí, pará que tengo preguntas. ¿Vos, por tú, ustedes, en tu postura, Tito? Sí, doctor Formilla. ¿Qué almuerza, Ford? Qué pelotura. ¿Qué pelotura? ¡Pollo, pollo! Acá, acá, por favor. ¿Vos, como no tenías sexo con él, tenías con vos? No. Pobre Tito. Tito, déjame a mí. Gordo, te vas, loco. Te vas, loco. ¿Qué onda? No me lo barres a Tito, eh. Escuchame, gordo, qué te pensás. Pensá. Ojo, eh. Ojota, eh. Preguntas que la gente en la calle le hace a Tito y que ya le tienen las taripes por el Zofi. Comenzando. Catorre con... ¿Es verdad que no jugaba en tu equipo porque te bailaba? ¿Quién? No. No. No respuesta, Tito, no respuesta. No respuesta, Tito. Solo Giles. Luciana. O señor Camarón, afocante, es nuevo. Nombre y colegio, por favor. Te tengo que matar. Mancito, ¿cómo te va? Bien. Bien, maestro. ¿Qué programa venías de hacer en Telefe que ahora te pasaron a M? Secretos de Amor. Secretos de Amor. ¿Y qué? Ah, terminó. Terminó. Bien, correcto. Terminó y lo dijeron. Andá, pegate una vuelta por AM. Estaba le dieron. Preguntas para Tito que siempre te llamaron la atención sobre el tema Ricardo Ford, comenzando ya. No. No sé. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele Ford? ¿Cómo huele Ford? No sé, no lo huelo. No lo di. ¿Qué es eso? No escuché, no escuché, no escuché. ¿No escuchaste? No, no. ¿Es verdad, Tito? ¿Qué Ford es? Son ordinarios. Si quieres responder, no respondes. No, ya está. No, ya está. Chino, ruso, por favor. Hagan algo con esta chica. Medíquenla. Aunque más no sea así. Vení, vení, vení. Vos que sos, vos que sos de seguridad. Ahí atrás, en la esquina, hay un hombre que no sé qué está. Ahí atrás, 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 ahí. Atrás, atrás, en la esquina. Ahí mirá, hay un hombre. Vos que sos de seguridad. ¿Estás loco? ¿Por qué está drogado? No, había un hombre. Tengo la última pregunta. La última, pues, se está fastidiando. Y cuando Tito se fastidia, agarra los discos de 10 kilos y te los revolea en la frente. Trate de bajar el tono de la Dalia Bulba, que preguntó una barbarietra. ¿Qué pregunta, Dalia? Bueno, yo pregunto, si te haces las manos. ¿Eh? Sí. ¿O por? No, por. Él también. ¿Es boludo usted? ¡No! Ah, se casa ahora. Voy a anular, no alugar a su pregunta. Última pregunta, ahora sí. Last question, ladies and gentlemen, Mercedes from Paraguay. Tito, ¿haces algo hasta el sábado de la noche? ¡Mi amor! ¡Bien! Estuvo bien. Fue la mejor pregunta. Sí, la mejor, lejos. Sí, le decís que tenés que salir con Marcela. No sé qué tenés que hacer el sábado, ¿sabes un cumpleaños? Sí, creo que tenés un cumpleaños. ¿Tito? ¿Vos sabés que Tito, de que lo conozco, tiene un cumpleaños? Todos los fines de semana tenés un cumpleaños, Tito. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué salís solo coquetes? ¿Qué cumpleaños los tenés organizados? No sé, se dio así. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta genuina que siempre haya querido preguntarle a Tito por última vez y nos vamos a casa? Si no, tengo que continuar con el programa. ¿Suizo? No, si nadie... Bueno, custodiámelo. La última, realmente la última. Una pregunta... La pileta de Ford. La limpia. ¿Quién la limpia, la pileta de Ford? ¿Quién limpia la pileta del country? Muy buena pregunta. ¿Tiene country? Sí, claro. Tiene country, tiene barco, tiene moto, tiene todo. ¿Cómo va? Tiene 200 Roll Roy. No sé. ¿Conocés la pileta de Ford? Inventate. Sí, hay una casa, sí. Pero ¿quién la limpia? Es la pregunta. No sé. Y me ponen el piletero. Qué jodido. Se pone mal. Se pone mal. ¿Me estás haciendo perder un amigo? Gracias. 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 Gracias.